El diablo osicudo, ojipelambrudo, córnicapricudo, pernicolimbrudo y rabudo, zorrea, pajarea, mosquicojonea, humea, ventea, peditrompetea por un embudo. Amar y danzar, beber y saltar, cantar y reír, oler y tocar, comer, fornicar, dormir y dormir. Llorar y llorar, mandroque, mandroque, diablo palitroque, pío, 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 cabalgo y me río, me monto en un gallo y en un puercoespín, en burro, en caballo, en camello, en oso, en rana, en raposo y en un cornetín, berijo, berijo, diablo garabijo, amor hortelano, desnudo o verano, jardín del amor, en un pie el manzano y en cuatro la flor, y sus amadores, céfiros y flores y aves por el ano. Virojo, virojo, diablo trampantojo, el diablo liebre, tiebre, si tiebre, no tiebre, si pitiliebre, y su comitiva, chiva, estiva, si pilitriba, cala, empala, desala, traspala, puñala con su lavativa. Barrigas, narices, lagartos, lombrices, delfines volantes, orejas rodantes, ojos boquiabiertos, escobas perdidas, barcas aturdidas, vómitos, heridas, muertos. Predica, predica, diablo pilíndrica, saltan escaleras, corren tapaderas, revientan calderas, en los orinales, letales, mortales, los más infernales, pingajos, zancajos, tristes espantajos finales. Guadaña, guadaña, diablo telaraña, el veleño, el sueño, el impuro, oscuro, seguro botín, el llanto, el espanto y el diente crujientes sin fin. Pintor en desvelo, tu paleta vuela al cielo y en un cuerno tu pincel baja al infierno.